Selling Girl Scout cookies. ¿Te gustaría probar algo? Déjame decir esto. No soy un cookie. No soy un cookie, señor. Estoy vendiendo cookies. Soy Patria Jiménez y actualmente fujo como coordinadora soy enlace institucional de la marcha. Bueno, ocurrió el año de 1979 y se estaba organizando la primera marcha del Orgullo homosexual en aquel entonces. Y éramos tan jóvenes que, bueno, realmente salíamos a la calle, subíamos al transporte público, repartíamos volantes. Cuando llegamos allá, tanto esfuerzo, yo pensaba que iban a llegar miles de personas, pero bueno, el miedo era mucho y apenas llegaron unas docenas. Bueno, cuando yo empecé, todavía existían las razias, o sea, te llevaban a la cárcel por tu forma de ser, por tu forma de vestir, por tu forma de expresarte. El concepto de gay lo han definido los heterosexuales, pero no se dan cuenta que dentro de esa diversidad existimos nosotros, que no nos gusta vestirnos de mujer, no tenemos ese concepto, sino nosotros somos el hecho de ser gay y no está peleado con el ser varonil. El caballo para nosotros es de mucho respeto y aparte de utilizar el sombrero, la ropa de vaquero, pues nos indica un respeto. Es como la doctrina de la charrería, para México es una religión. Mira, es una estructura, porque empezamos desde el mes de enero con las prácticas. La gente que no sabe montar a caballo, pues les enseñamos. La gente que quiere aprender o la gente que quiere agarrar confianza en montar y manejar el caballo, pues les hacemos esas prácticas para que agarren, mañar confianza. Por desgracia, la sociedad muy moralista, la historia cultural de México, el ser de ambiente y ser de gente de rancho o ser charro, pues siempre va a estar en el closet. Impulse es como el hijito gay de AHF. AHF es AIDS Healthcare Foundation, es una fundación que es la número uno alrededor del mundo en el tema de prevención y atención de VIH. Junto con AHF, México, vamos a tener unos módulos en donde vamos a estar aplicando pruebas rápidas durante la marcha este sábado. Prueba que tarda alrededor de cinco minutos, entonces te dan una pre-consejería donde te explican el porqué de las pruebas, el porqué hacértela y porqué es importante que te hagas una prueba. Te la aplican y en tres minutos te entregan tu resultado. Bueno, Gamer surge porque aparece, porque se creó la necesidad de unir dos grupos, los grupos LGBT y el grupo de la comunidad que le gustan los videojuegos. En la marcha empezamos a participar alrededor del 2007, 2008, o sea, ya serán aproximadamente nueve, diez años. Vamos a salir para representar a esta comunidad, a la comunidad que le gustan los videojuegos y que pertenece a LGBT. Tarde o temprano cada individuo, cada uno de nosotros, sin quererlo, sin darnos cuenta, discriminamos a alguien. Llegan y me abrazan y me dan un beso en la mejilla. No sé para otra gente cómo lo tomaría, pero yo realmente lo tomo muy natural. Tengo 44 años y sigo siendo heterosexual 100% y al contrario, me encanta trabajar para la comunidad gay. Soy parte de la comunidad gay. Una comunidad con una gran fuerza, con un gran desenvolvimiento. Han luchado por sus derechos y lo están logrando día con día. Creo que falta todavía mucho camino por recorrer. No. I'm selling Girl Scout cookies. Would you like to buy some? Let me, let me just say this. I am not a cookie. I'm not calling a cookie.